Buen día ¿Qué tal? Hoy estamos presentes para una práctica de Tai Chi y de Chi Kung Estaremos repasando el abrazo del árbol y los movimientos básicos para un buen movimiento dentro de la forma de Tai Chi Durante toda la práctica, teniendo presente el ejercicio de la respiración vamos a discernir claramente el Yin y el Yang en las piernas el movimiento de los brazos las sensaciones en las manos, en el cuerpo y ya estamos empezando Buenos días, buenos días para los que van llegando Ana Lea, Forkat una gran amiga espero que andes muy bien los pies separados a un ancho de caderas o de hombros las rodillas flexionadas algo a tener en cuenta en el abrazo del árbol es que cuando abrazo el árbol no solamente lo abrazo con los brazos sino que lo abrazo con las piernas también ejemplo a ver, ¿qué puedo usar? si yo estoy abrazando una palmera la palmera se encuentra pegada al tronco a toda esta parte anterior y lo abrazo con las piernas también las rodillas levemente hacia afuera el peso del cuerpo sobre el borde externo de los pies Joana, buen día qué gusto que estés los hombros están relajados alineada la cervical no hay tensiones y empiezo con una respiración antes de seguir con la clase que está recién empezando vamos a mover todas las articulaciones pero primero es necesario imprimir bien en el cuerpo lo que es esta postura que es muy significativa muy significativa con este sentido de el reino vegetal que también habita en nosotros tenemos el reino mineral que es el otoño pero el reino vegetal también habita en nosotros un momento de quietud antes de empezar el ejercicio de la respiración tratando de liberar la tensión de los hombros y empiezo con un movimiento en el cuello circular sin llevar la cabeza demasiado atrás más bien llevándola hacia adelante si tengo molestia en la zona alta de la espalda si estoy contracturado o si tengo cualquier tipo de molestia de dolor lo que puedo hacer es bajar un poco más los brazos porque a medida que va pasando el tiempo se siente el peso ¿correcto? entonces me regulo aquí es importante llevar los hombros hacia abajo el movimiento circular el desbloqueo de la articulación del cuello el enraizamiento la inhalación cuando sube la nariz y la exhalación cuando baja cambio el giro al otro lado al centro me ubico en el centro inhalo el pecho se abre exhalo hundo báscula de la pelvis el desbloqueo de la órbita la lengua descansa en el paladar tratamos de hacer una actividad sencilla dentro de las posibilidades dentro del rango de movimiento que cada uno logra abriendo el pecho al cielo exhalo mandíbulas relajadas la lengua descansa en el paladar inhalación exhalación y acá comprometo la zona abdominal contraigo esfínteres inhalo tomo esa energía ¿eh? vieron cuando uno va a hacer fuerza que se llena de aire para hacer fuerza pero suelto respiren como la tortuga enlentecidos al centro el tronco desciendo las manos descanso los brazos me encuentro ubicado en el eje estoy erguido las rodillas levemente flexionadas el movimiento de los hombros inhalación por detrás exhalo le sumo un movimiento de cadera cuando los hombros descienden flexiono la rodilla largo las piernas inhalo arriba vamos a movilizar todas las articulaciones continuidad danilo echemendi que divino si podes danilo hacerlo conmigo notable trata de visualizar el oxígeno cuando entra en profundidad en profundidad cierta capacidad de control y la exhalación larga y extendida en profundidad inhalo y la exhalación tengo que expandir bien el tórax puedo exhalar por la boca realizando un sonido que habilite esa profundidad en la exhalación el ejercicio el ejercicio el ejercicio más importante es el de la respiración lo demás sale solo suelto cambio por detrás el pecho se abre al cielo sin dejar caer la cabeza atrás desmesuradamente solamente con la mirada en diagonal elevo por detrás y por delante atrás inhalo la lentitud y la fuerza está en el control en el control un control ilusorio ¿correcto? un control aparente porque a la vez que estoy buscando el control y la sincronía con la respiración la continuidad estoy buscando el discernimiento en todo el cuerpo los brazos están completamente derretidos tengo una extensión del tronco en el eje vertical el cuello largo al centro las manos apoyadas ahí en la cadera y como si me hubieran sacado una foto me quedo ahí estático y desbloqueo la pelvis estoy en el lugar y el movimiento de la pelvis gran trabajo en profundidad exhalando cuando voy adelante contraigo el finteres relajo el finteres cuando voy atrás inhalo exhalo adelante tengo una sonrisa entre los hombros continuidad exhalo adelante inhalo atrás esto se mueve como un recipiente que es la cadera en su totalidad y como un recipiente que revuelve cambio el giro al otro lado todo el cuerpo estático y solamente la pelvis es importante tener las rodillas desbloqueadas y habilitar el trabajo articular de rodillas tobillos sensación sensación del peso del cuerpo sobre los pies y sobre la tierra al centro realizamos ahora hacia el otro lado un movimiento amplio amplitud la mirada al frente ojo con estar así ¿verdad? ay que pena me da no al frente pecho al frente erguidos el movimiento el estado de alerta interno y externo la concentración en la respiración parece un movimiento fácil pero este es el momento en que yo estoy poniendo en juego el único meridiano horizontal que hay en el cuerpo los demás son todos verticales este habla de la horizontalidad del vínculo que yo tengo en esta circularidad con el entorno cambio el giro al otro lado siempre extendiendo el tronco la inhalación favorece la extensión y cuando exhalo mantengo la extensión muchas gracias a todos los que están ahí es un placer poder empezar la mañana de sábado con ustedes de corazón se los digo estamos juntos al centro tenemos bien juntas los pies y las piernas bien juntitas suelto contraigo el finteres cierro los puños con fuerza arriba los hombros que me importa inhalo inhalo excelente me preparo bajo un poco la cadera tomo esas dos bolsas de maíz pesado inhalo y exhalando arriba como si quisiera despegar de la tierra de abajo inhalo y de una vez exhalo y quedo pegado ahí inhalo sin escupir arriba arriba y crezco parece que los talones quieren despegarse del suelo pero estoy adherido a la tierra busco crecer bajo y aflo separo los pies suelto 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 la mirada atrás el movimiento espiralado los pies enraizados al centro ya activamos un poquito la energía apoyamos las manos sobre las rodillas el movimiento circular de las rodillas el desbloqueo prestando atención en el espacio vacío que hay atrás de la rodilla el 40 de vejiga haciendo una asociación entre la zona lumbar y esta zona ¿si? ya ven que cuando nos paramos esta es una zona de gran sensibilidad una zona energética muy grande donde está el Big Man ¿si? y hacemos una asociación por ejemplo cuando tenemos debilidad lumbar el masaje en la zona del hueco popliteo en este movimiento estoy con los cuatro dedos estimulando la parte de atrás de las rodillas sigo acá tengo el librito cambio el giro al otro lado y ya mismo busco el 40 de vejiga sigo con el giro 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 y sus valles, altamente recomendable, al centro, separo los pies y las piernas, apoyo las manos sobre las rodillas y de afuera hacia adentro, de yang a yin, prestando atención ahora el desbloqueo además de las rodillas, de la articulación de la cadera, de los tobillos, la planta del pie, los dedos de los pies no hay tensión en la zona lumbar, por eso las manos están apoyadas, al centro, cambio al centro, derechos, contraigo el fínteres y aflojo despierto en los brazos, la posición de jinete en las piernas y el movimiento como si tuviera dos esferas a la altura de las caderas, desbloqueando toda la articulación de los brazos teniendo en cuenta los hombros, las escápulas, los dedos, dos esferas de un color dorado, metálico inhalo exhalo podemos identificar que en este movimiento, cuando hago el giro estoy acariciando y formando estas dos esferas exhalo la espalda extendida, derecha, el pecho bien colocado al frente el abdomen relajado inhalo exhalo el brazo no nace en el hombro, nace en la columna todo esto hay que moverlo, ¿sí? junto abro es importante buscar el oxígeno con apetito mientras estoy movilizando y generando esta energía entre las manos estamos con el uno de riñón, fuente floreciente de la tierra ya lo mostré a donde queda, no se rían acá que no está en la parte superficial del pie está adentro del pie y necesito estar ahí conectado cambio el giro, ahora estábamos girando hacia adentro ahora moldeamos hacia afuera el pecho se abre extensión exhalación contraigo e involucro el abdomen inhalo el peso del cuerpo sobre el borde externo de los pies al centro sostengo esas dos esferas inhalo y al exhalar las uno queda una esfera dorada grande La llevo al centro del pecho, las rodillas levemente flexionadas, los hombros lejos de las orejas. Inhalamos y esa esfera crece dentro de nosotros y se encuentra a mi alrededor, estoy inmerso en ella. Inhalo, la mano derecha, exhalo, el giro de la cintura. No hay desplazamiento de la cadera. Termino de exhalar, siento que involucré la zona abdominal ahí, cambio, inhalación. Quiero mandarle un saludo especial a Malena, la mamá de Gonza, y a todas las amigas del parque, que son muchísimas. Teresa, Paulina, Carmencita, Mari Viñas, Soledad. Bernardo, el movimiento acá es de la cintura, mano derecha. Exhalando el giro, la cadera permanece hacia adelante, el discernimiento de las piernas. Las piernas están arraigadas, aquí. Exhalo, inhalo, mano izquierda, exhalo. Exhalo, aire de edad en los brazos, el control de la respiración, inhalo, exhalo. Exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, inhalo, exhalo. Etalo, inhalo. Esta es la policía de la cabeza deeply clearing. Entonces, la impertinente de ellos de la blonde de los brazos está dispuesto. Gracias. Los hombros lejos de las orejas. Conscientes del movimiento de la cintura, por favor. Las manos no están lejos del cuerpo. Las manos están cerca de mi cuerpo. El movimiento dentro de esa esfera dorada, vinculándola con la esfera del metal. Tratamos de tener metales que no sean bajos, metales preciosos, que nos vinculan con el origen, con el principio de la historia o de las historias. El control de la respiración. Inhalo. Inhalo. Cada uno a su ritmo, con su propia energía. Exhalo. La mano está relajada. La muñeca está relajada. Los hombros están vacíos. Hay espacio para las orejas, para escuchar bien, con claridad. Energías evolutivas. Energías evolutivas. Atención. A este movimiento de cintura le vamos a sumar un desplazamiento de cadera. Inhalo sobre la izquierda. Exhalo. Peso sobre la derecha. Sutil. ¿Sí? Estaba en el centro. En postura de jinete. El peso sobre la derecha. Y el movimiento de la cintura. Involucro. Involucro. El tantillo inferior en el movimiento. Toda esa estructura. El peso sobre la izquierda. Exhalo. Exhalo. Por supuesto que lo estamos mostrando por partes donde yo llevo la cadera a la misma altura siempre. Sobre la derecha. Y giro la cintura. Pero lo interesante es poder unificarnos. Todos somos uno. Si todos somos uno. Hay amor. Un leve movimiento de desplazamiento de cadera marcando el yin y el yang en las piernas. Besos sobre la izquierda. Tenemos el yang sobre la izquierda y el yin sobre la derecha. Ya vemos que acá nos podemos ver atrás. Tratamos de observar a medida que vamos profundizando las manos. A medida que la concentración va creciendo. La simplicidad en el cuerpo físico. En el movimiento armonioso. Con moderación. Atención. Atención ahora. Sobre la derecha. La mano izquierda está arriba y la derecha está abajo. Vamos a mover esta mano llevando la palma hacia afuera. La mano de abajo hacia afuera. También el peso sobre la izquierda. Cuando llego sobre la izquierda. El peso de la cadera sobre la izquierda también. Cambio la posición de las manos. Atentos a la sincronía. Atentos a la izquierda. Tenemos que discernir lo que es el giro del eje con el desplazamiento de cadera. Cada cosa en su lugar. Inhalo. Exhalo. Y a la vez que desplazo la cadera, el giro en el eje. Amén. Como si estuviésemos inmersos en el agua, ¿sí? El desplazamiento de la cadera se da como agua. Exhalo. Mi vibración está en el espacio. Conecto las manos, el lenguaje con el entorno. El único sentido de unión elevado es con nosotros. Y después con el ambiente, el núcleo. Atención. La cadera en el centro. Las manos están apoyadas. El tronco está erguido. Estoy derecho. El peso del cuerpo levemente hacia adelante, sintiendo que los talones tienen burbujas. El enraizamiento, los deditos de los pies bien arraigados. Puedo balancear este peso del cuerpo, ¿eh? Adelante y atrás para concientizarlo, liberar las tensiones de la parte superior y toda esta carga que yo pueda llegar a sentir aquí, la llevo a las piernas, a los pies y consecutivamente a la tierra. Si están en su casa, lo pueden hacer descalzos, ¿eh? El intercambio de esas energías. Desplazo la cadera con suavidad. Movimientos sencillos, ya que yo no puedo verlos, ¿sí? Ustedes no pueden ver. Movimientos sencillos que habilitan la sincronía. Mantenemos la cadera a la misma altura y llevamos esta agua, ¿eh? A donde habitan acá los riñones, las suprarrenales, toda esta parte de generación de vida, generación de energía, la distribuimos sobre un lado y el otro lado. Sostengo ahí. Sostengo ahí. Peso sobre la izquierda. Inhalo. Exhalo. Peso sobre la derecha. Inhalación. Exhalación. Hay dirección y sentido en el movimiento. Tomo. Enhalación. Enhalación. Exhalación. Exhalación. Inhalación. Cuando estoy aquí, exhalé mano izquierda arriba. Vuelvo a inhalar. Exhalo. estamos hilando fino inhalo exhalo la cadera se mueve a la misma altura tengo los pies separados la mano no pasa a la altura del hombro inhalo me preparo exhalo círculo por fuera inhalo exhalo esta mano ya empieza a subir inhalación proyecto la dirección y el sentido inhalo cuando yo exhalo acá hay una conexión entre el dedo mayor y el dedo índice No es casualidad, hay una apertura consciente en IG4, intestino grueso 4, exhalo, inhalo, tomo esa energía, exhalo, inhalo. Estos son cosas que uno va puliendo a medida que va practicando, la mano está relajada, me voy a acercar a la cámara para que se vea, peso sobre la izquierda, estos dedos están relajados, este ejercicio excelente para el trabajo y la salud de los pulmones y del intestino grueso. Y más, lo que sí debemos tener en cuenta también es lo que comemos, si estoy atiburrado de comida, todo esto me va a resonar pero no voy a poder energéticamente desarrollarlo, inhalo, exhalo, exhalo por la boca del tigre, cambio. Exhalo, 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 atento a la cadera, inhalo y exhalo, al centro. No cuesta nada tener el dedo índice y mayor conectados, bien, profunda la inhalación, cargando bien el tórax, expandiéndome y luego exhalo. Exhalo, crece el cuello, el enraizamiento, inhalo. Con una leve sonrisa en el abdomen, contracción de fínteres y exhalación y relajación y crecimiento. Exhalo, sostengo esta esfera que está dentro de la esfera, la mano izquierda arriba, separo el cielo y la tierra. Empujo con la palma, empujo con la palma, empujo con la palma, al centro. Exhalo, inhalo, en profundidad y con apetito, exhalo. Inhalo, inhalo, exhalación, separo, el pecho se abre, ya vemos que con el brazo arriba puedo inhalar mucho más. Conecto el cielo y la tierra por el centro de mi cuerpo, el pulgar recorre el mar de las funciones a la altura del centro, inhalo, exhalo, extiéndome. Inhalo, inhalo, exhalo, extiéndome. Inhalo, exhalo, 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 extiéndome. Exhalo, me animo a empujar un poquito más. Relajo, inhalo, espalda derecha, enraizados, el peso adelante. Al centro, las manos apuntan por debajo del ombligo, es importante tener las piernas flexionadas. Y abrazar, elevo los brazos con esta misma posición, las palmas apuntan hacia la cabeza, inhalación y en la exhalación llevo el peso sobre la izquierda, perfilo el pie y vuelco al centro. Pies paralelos, la cadera se mueve sobre la derecha, exhalo. Inhalo, inhalo al centro, la cadera sobre la izquierda y vuelco. Cuando vuelco acá, esta energía celeste, la conecto con la parte baja de la rodilla y que se resbalen por los pies y por la tierra. Imagínense que uno está sobre una cascada, donde trata de canalizar esa agua y volcarla sobre nuestros lados. Una mera imagen, inhalación. El centro de la mano bien despierto. El centro de la mano bien despierto. Al centro. Descanso los brazos. Nos agarramos los codos. Suelto la espalda. ¿Sí? Rodillas relajadas, libres. Me dejo caer. Descanso la espalda. Qué rápido se me pasan los 45 minutos. Suelto la cabeza. Descanso. Descanso la espalda. Descanso. Descanso. Estiro una pierna y flexiono la otra. Descanso. 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 que mi cuerpo no me lo permite bajar, solamente con estar acá, aquí ya es suficiente. No tengo por qué recontrabajar, ¿sí? Dejo que mi cuerpo se adapte, ¿eh? Siento el peso de las escápulas, de los brazos y trato de estirar una pierna y flexionar la otra. Al centro, voy desenrollándome, la cabeza es la última en subir, elevo, abro el pecho, inhalo, exhalo, torsión sobre la derecha, bien alto el tronco, ¿eh? Elevo la mirada, inhalo en el centro, exhalo, al centro, inhalo, exhalo, vuelvo a inhalar, creciendo y desde ahí me precipito, rodillas flexionadas y abajo. Sigo agarrando los codos, que tiene una relación con el once de intestino grueso que está acá, ¿verdad? Práctica vinculada al otoño, ¿sí? adaptativa al cambio climático. Casi no tuvimos verano, pero lo hubo. Siempre buscando los resonadores de la estación del año. Cuando estoy abajo, el giro, la mirada de los talones, de un lado y del otro, abriendo todo este lateral, ¿sí? Siempre trabajando con el peso natural del cuerpo, buscando discernir de no hacer más fuerza de la que necesito. Soltar la cabeza es muy importante. Abilito la circulación en la zona. Al centro, descargo los brazos. Descargo, descargo. Bajo un poquito más si puedo. Y voy desenrollándome lentamente, lentamente, lentamente. Apoyo las manos en los lumbares. Abro el pecho arriba. ¡Ah! Me quejo. Hay que saber quejarse, ¿eh? Al centro. Contraigo el esfínteres. Y suelto. Fricciono las manos. Con energía. Siempre buscando la liberación de los hombros. La extensión del cuello, la extensión del cuello, el enraizamiento, la conexión. Somos pontífices. Estamos entre el cielo y la tierra, ¿eh? Con una conciencia externa y una conciencia interna. Prisiono. Mandíbulas y músculos faciales relajados. Dedo índice y mayor conectan con el uno de vejiga, pupila clara. Viene en el ángulo del ojo y alrededor de los ojos. Pupila clara. Muy significativo. ¡Ah! La pupila es negra y ve claridad. Ve luz por su complementariedad. A veces no sucede eso, ¿verdad? Pero bueno, acá estamos invocando ese resonador. Alrededor de los ojos. Los ojos bien abiertos. Por supuesto que se lavaron las manos ya. Desayunaron. Voy con estos dos dedos a las sienes. El movimiento ahí. Si quieren pueden estar sentadas, sentados. Si están paradas. Hace rato. Y voy a limpiar el patio de adelante. ¡Ay! Como trabajamos hoy. Me saco el sudor de la frente. No se queden solo con esto, ¿eh? Hay yoga ahora en un ratito. Vamos arriba. Una vueltita manzana después. Con los cuidados correspondientes para mantener un buen shen. Un buen espíritu. Que estemos con una actitud positiva. Vamos a las mandíbulas. Y de las mandíbulas, concientizamos la parte baja de las mandíbulas. Vienen este pliegue cerca de la oreja. Es una zona muy delicada. Donde están, donde están, se pueden sentir las amigas, las, perdón, las, las parótidas. Ahora sí, bajamos a la tráquea, por favor, sin apretar, porque ahí es una zona muy delicada, donde pasan venas muy importantes. El masaje en el cuello, siempre con estos dedos, ¿sí? En los músculos del cuello, a los costados de la tráquea. Y podemos pasar a los costados, cerca de, se me nota ahí, me parece, en la base del cráneo. Importante el masaje, ¿verdad? La descongestión de esta zona. Si hacemos este trabajo con los dedos, la fuerza se va a canalizar mejor. No está mal hacerlo con las dos manos, ¿sí? Pero bueno. Tratamos de dar lo mejor. Ya que estamos en pandemia y estamos aparentemente lejos, pero estamos, por suerte, conectados por esta vía. Y por otras más, que seguramente nos están asistiendo. Bien en la base del cráneo, al centro. Fricciono las manos, abro bien los ojos, abro bien la boca. ¡Ahhh! La tensión en el cuello, muestro bien los dientes. ¡Ahhh! Entro con la mano izquierda, amaso el trapecio. Sigo bajando por el hombro. Bueno, me pasé un poquito la hora, pero estamos pasando bien. Todo el brazo. Conecto. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo uno. Profundidad y crecimiento. Exhalamos. Rodillas. Inhalo dos. Con energía. Completa la respiración. Inhalo hasta la planta de los pies. Expansión. Contracción. Junto los pies y las piernas. Juntamos las palmas. Inhalo. Exhalando. Muchas gracias. Qué divino, qué divino, qué divino, qué divino. Pasamos precioso. Ahora, en diez minutitos o quince, ya vuelvo. Les mando un abrazo enorme a todas y bueno, no tengo palabras para agradecer la atención y sigan preocupándose por ustedes, cuidándose. No dejen de salir a dar una vuelta, aunque sea, como digo yo, una vuelta a manzana o dos vueltas, ¿verdad? Con los cuidados correspondientes y todo va a salir bien. Vamos arriba. Muchas gracias.